Good morning queridos amigos de Sunshine, comenzamos hoy otra clase día jueves 9 de julio, como podemos observar seguimos trabajando en la unidad de los animales salvajes, pero el día de hoy lo vamos a realizar con esto que tengo acá, llamada la bolsa misteriosa, ya la hemos trabajado anteriormente, ustedes ya la conocen, que logramos con esta bolsa misteriosa Montessori? Les comento, vamos a ampliar nuestro vocabulario, fortificar también nuestro lenguaje, nuestra comprensión, además vamos a desarrollar nuestra concentración, también queridos amigos vamos a trabajar el sentido estereognóstico, cual será este? El sentido de poder identificar objetos sin verlos, y por último vamos a trabajar también el vocabulario en inglés, estas 5 cosas queridos amigos vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a comenzar, les voy a presentar cada cosa que hay dentro de esta bolsa, lo que tienen que hacer ustedes queridos amigos es observarlos muy bien, su color, su tamaño, características, porque después vamos a realizar otro ejercicio. Ahí voy, ¿qué será que será? Me cuesta mucho sacarlo, es muy larga, mire, una jirafa, una jirafa, qué bella, ¿qué más hay por acá en esta bolsa? Vamos a hacer, mire, un cocodal, un cocodrilo, observenlo muy bien, voy con otro, no me vaya a morder, mire, es un tigre, tigre. Vamos con otro, vamos con otro, oh, es un león, lion. ¡Ariel! Es un poco más pequeño. ¡Tarán! Es una zebra. ¡Tarán! ¡Sebra! ¡Vamos a ubicar por acá! Creo que queda solo uno, por último. ¡Elefante! 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 Ahora lo que vamos a hacer es guardar todo dentro de nuestra bolsa para luego hacer unas preguntas. Bien, amigos, ahora que ya tengo esos animales acá dentro de esta bolsa, sabemos de que los animales salvajes son los que viven en su hábitat, los que no pueden ser domesticados porque no tienen las condiciones o no se le dan las condiciones, ¿cierto? Para poder vivir y crecer y poder reproducirse en ese lugar. Por lo mismo, queridos amigos, los animales salvajes tenemos animales que son carnívoros, que son herbívoros. Los animales carnívoros son los que comen carne, los que tienen que cazar una pesa para poder alimentarse. Y los animales herbívoros son los animales que comen pastos, hierbas, frutas, cortezas de árboles, etc. ¿Ya? Entonces, ahora, eso es muy importante que tienen que aprender. Vamos a comenzar. Pongan mucha atención, se concentran muy bien. Atentos a esta bolsa y en lo que yo les voy a empezar a decir. Ustedes tienen que adivinar de qué animal estoy hablando. ¿Ya? Vamos a ver. Tengo acá un animal con un cuello muy largo. Su piel o su pelaje sirve para camuflarse. Es de color anaranjado, marrón y un poco amarillento. Tiene unas patas muy largas. ¿De quién estaré hablando? ¿Quién será este animal que tengo en esta bolsa? La jirafa. ¿Una jirafa? A ver. Sí, era la jirafa. Muy bien. ¿Y cómo se decía jirafa en inglés? Es jirafa. ¡Excelente! Muy bien. Miren, queridos amigos, la jirafa tiene que abrir sus patas delanteras para poder agacharse a tomar agua porque son tan largas que ella no se puede agachar por sí sola. Mira, la jirafa tiene dos cuernos acá arriba que la hacen muy característica. Su lengua, queridos amigos, es de color negro y un poco morada. Se alimenta de pasto, de hierbas, de fruta. Es un animal herbívoro. ¿Ya queridos amigos? Vamos con el siguiente animal. A ver si adivinan. ¡Ah! Este animal es de color gris. Tiene unas orejas muy grandes, así pero inmensas, que las mueve para todos lados. También tiene unos colmillos así muy grandes que en realidad son sus dientes que sobresalen hacia arriba. ¿De quién está hablando la Miss Vane? Del elefante. Veamos. Veamos. ¿Es un elefante? ¡Sí! ¡Es un elefante! ¡Very good! ¿Y cómo se decía elefante en inglés? Elefante. ¡Elefante! ¡Elefante! ¡Muy bien! ¡Súper! Queridos amigos, este animal es herbívoro. Se alimenta de árboles, de plantas, cortezas de árboles, hojas, fruta. Y también toma mucha agua. Y con su trompa le encanta bañarse y escurrirse el agua por todos lados. Ya que también se debe eso a las altas temperaturas que hay en el lugar donde él vive. También vive en manadas. Le gusta estar muy bien acompañado y es un animal muy, muy inteligente. Se destaca también por su buena memoria. ¡Súper bien, queridos amigos! Lo están haciendo fantástico. ¡Vamos ahora con el siguiente animal! Este animal es muy particular en la selva. Se caracteriza porque tiene rayas en su cuerpo y es muy similar a un caballo. ¿De quién estará hablando? ¿Quién será? Tiene rayas blancas y negras. ¡La cebra! ¡Es la cebra! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Excelente, very good! La cebra, queridos amigos, vive en manadas también. Es un animal obviamente salvaje, vive en la selva y también es un animal herbívoro. Él come pasto, árboles, hojas, le encanta la fruta y toma mucha agua. Este animal es muy parecido al caballo. ¿Qué más podemos decir? Sus rayas son negras, pero se dice que en realidad sus líneas son blancas, no negras. ¿Ya? Y es un animal muy, muy particular, no es tan agresivo. ¡Excelente! ¿Y cómo se decía cebra en inglés? ¿Quién se acuerda? ¡Fibra! ¡Fibra! ¡Excelente! ¡Fibra! ¡Excelente! ¡Pedricud, queridos amigos! Este animal tiene una cola muy larga. Tiene unos dientes muy afilados. Es de color un poco verde. Tiene unas escamas muy duras. Una piel muy firme y resistente. Y se arrastra. Es un reptil. ¿Quién podrá ser? ¿Quién adivina? ¡El cocodrilo! Veamos si es el cocodrilo. ¡Sí! ¡Very good! ¡Yes! Es el cocodrilo. ¿Cómo se decía cocodrilo en inglés? ¿Quién lo recuerda? ¡Cocodril! ¡Excelente! ¡Very good! Queridos amigos, el cocodrilo es un animal carnívoro. ¿Qué significa que es un animal carnívoro? Que come carne. Él tiene que cazar a su presa para poder alimentarse. Tiene una mandíbula muy poderosa, con unos dientes muy afilados. Su piel es muy resistente. Es muy, muy buen nadador. Pero en la tierra es un poco más lento. Y le encanta, le encanta tomar sol. Es el cocodrilo cocodiles. Vamos con el siguiente animal. A ver si adivinan. Mucha concentración. Este animal es el felino más... A ver. Sí, es el felino más grande del mundo. Su piel es anaranjada, su pelaje. Tiene unas rayas entre negra y un poco marrón. También tiene una cola larga. Y es un muy buen nadador. ¿Quién será, queridos amigos? Tiene dientes muy afilados. Pelados y ruge. ¿De quién estará hablando, mis vanes? ¿Puede ser el león? A ver. Averiguémoslo. Averiguémoslo. A ver. ¡Oh, queridos amigos! No era el león, pero no importa. No han adivinado. Control del error se llama esto, queridos amigos. Es el tigre. ¿Cómo se dice tigre en inglés? Tiger. Tiger. Muy bien, queridos amigos. Miren, el tigre es un animal también carnívoro. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué come? Carne. Carne. Muy bien. Él también tiene que cazar a su presa para poder alimentarse. Todos estos animales también toman mucha agua, porque el lugar donde ellos viven hace mucho calor, hay altas temperaturas. Este es considerado el felino más grande del mundo y tiene unos colmillos también muy poderosos. Es muy veloz. Corre muy rápido. ¿De aquí, amigos? Excelente. Y vamos a ver con el último. Ay, a ver, le voy a dar una pista. Yo creo que ahora sí. Este animal tiene una melena muy frondosa alrededor de su cuello. Es una melena color café, un poco marrón. Su pelaje es amarillento, un café claro y también es un cazador. Y es un animal carnívoro. ¿Qué será? El león. ¿Veamos? ¿Este era el león? Sí, es el león. Muy bien. ¿Cómo se decía el león en inglés? Lion. Muy bien, lion. Este animal, queridos amigos, vive en manadas. En la sabana es conocido como el rey de la selva. Es un animal carnívoro, come carne y es muy bueno para dormir la siesta. Tiene una cola que siempre está sacudiendo para espantar las moscas o los insectos que se le acercan. Es muy temido en la selva. Es el lion, el león. Hemos finalizado, queridos amigos, con nuestra actividad del día de hoy. Trabajamos la bolsa misteriosa. Espero que se hayan sorprendido, hayan aprendido muchos datos sobre estos animales salvajes que viven en la selva, en su hábitat. Libres, en manadas, se reproducen, se alimentan solos. Ellos consiguen solo su alimento. Vimos animales carnívoros que se alimentan de carne y que tienen que cazar su alimento. Y vimos animales herbívoros que se alimentan de plantas, frutas, cortesas, de árboles. En su dieta lo que es común es el agua, igual que nosotros, queridos amigos. También aprendimos cómo se nombran en inglés. Cocodrilo, cocodiles. Tigre, tiger. Elefante, elefante. León, lion. Jirafa, gira. Y cebra, zebra. Bien. Ahora amigos, todos estos aprendizajes, todos estos conocimientos adquiridos, lo vamos a trabajar en nuestra actividad que fue enviada en el Kids el día sábado. Esta actividad es sobre la bolsa misteriosa, esta que acabamos de realizar. Bueno, junto con esta actividad va una hoja de blog con un marco verde en la cual ustedes tienen que dibujar, plasmar lo que más les haya gustado de esta actividad. pueden dibujar la selva, el hábitat de estos animales, los pueden dibujar a todos, pueden dibujar el que más les haya gustado a ustedes, pueden agregar también más animales. y recuerden enviar la foto de su trabajo vía WhatsApp a mi Jennifer o enviarlos también vía correo a eduksunshine.com. La dirección va en el documento de su actividad, en el Kids. Y eso, queridos amigos, finalizamos la clase el día de hoy. Les envío un fuerte abrazo, un beso inmenso, y estoy segura de que este ha sido un día más lleno de aprendizajes para ustedes. Bye, nos estamos viendo en un próximo video. Chao, bye, bye.